Ayudar también es pasión. En el mes de mayo, ponte la camiseta por Colombia. Yo vuelvo con el mejor equipo. En el mes de mayo he sobrado de ayudar a la turrona. Yo ya me puse la camiseta por mi país. Ponte la camiseta. Es hora de donar. Ponte la banderita. Es hora de donar. Ponte la banderita. Con las mismas ganas con las que gritas un gol, ayuda a quienes más lo necesitan. Porque en el mes de mayo es hora de donar. Ponte la banderita.